Yo vivía muy bien y con lujos, torres construía Me podían disparar, pero construía una mansión Pero sin avisar, como bomba aterriza una intrusa Mi vida de tryhard, de pronto comienza a cambiar Me quedé, ahora sin material, ya no les puedo boxear Y así no es justo, ahora me pueden ganar Fui temido, también odiado, pero se acabó Y Fortnite perdió, lo que su esencia le dio Quiero contarte de los cambios extraños que hay aquí Cambios Cambios extraños que hay aquí Fortnite ya no mola Tu amigo el tryhard resulta ser solamente un manco Y no lo descuides que te lo van a matar Muchos mancos se creían los tryhard ganando en públicas Y ahora los mandaron a arena a perder Cambios extraños hay aquí El cambio Cambios extraños hay aquí Fortnite ya no mola Un manco Un manco Un manco así Un manco